y compartiendo un poquito de los sabores del estado de Hidalgo. Un saludo grande a todos ustedes y por supuesto por tomarse el tiempo de escucharnos. Les presento entonces a Mario Islas Palacios, que él como en la presentación lo nombraban, se denomina a su oficio tlachiquero. Tlachiquero tiene que ver con el guardián de vida del maguey, así lo llamamos nosotros. No únicamente con la persona que extrae el aguamiel para poder elaborar pulque, que es nuestra bebida tradicional, no nada más en el estado de Hidalgo, sino en el país. ¿Por qué? Porque es una bebida y lo vamos a platicar a lo largo de esta charla que viene con nosotros acompañando a nuestra historia. Desde épocas prehispánicas, desde épocas muy antiguas, ha estado aquí en nuestra tierra, en Mesoamérica, y ha estado en muchas partes de la República, pero en el altiplano del país, y específicamente en el estado de Hidalgo, tiene mucha trascendencia porque también ha acompañado nuestro desarrollo, inclusive hasta sociocultural, ¿no? La invención del ferrocarril que llevaba el pulque, esta bebida, a la Ciudad de México, y precisamente el desarrollo de las haciendas pulqueras que tenemos aquí en una zona denominada Los Llanos de Apan, que geográficamente le conocemos como la altiplanice pulquera, precisamente por esta tradición del consumo y de la producción de esta bebida. Pero bueno, hablar de pulque, tenemos que empezar hablando del maguey, y como les decía, no hay mejor persona que lo haga que las personas que dedican su vida, su oficio, a esta arte y a esta labor. Para eso entonces, les presento ahora sí, Mario Islas Palacio, tlachiquero de herencia y de tradición desde que él era un niño, y vamos a tomar varios puntos porque sin duda no podríamos abarcar toda la cultura del maguey en una hora, y menos el tema del pulque y la cultura que converge dentro de nuestra tradición hidalguense para el consumo de esta bebida. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, y preguntándole a manera de una entrevista, lo voy a hacer con Mario, qué es el tlachiquero, para que podamos entender desde ahí, y cuál es la actividad del tlachiquero para que surja la planta, esté bien criada, esté bien para poder producir. A partir de ahí nos vamos a tocar el tema de la producción de aguamiel, de cómo se extrae el aguamiel, y después ya nos vamos a ir un poquito acerca de la bebida ya fermentada, que es el pulque. Bienvenido Mario, y bueno, vamos a, con estos muchachos estudiantes de gastronomía, vamos a compartir un poquito tu tradición y tu historia de vida también. Claro, sí, nuevamente muchas gracias por la invitación, un saludo de acá del estado de Hidalgo, y pues, este, qué lejos estamos, ¿no? Pero cualquier día, primero Dios, este, que nos encontramos, ya sea que nosotros vayamos para allá a verlos, a dónde están ustedes, y pues, por supuesto, a todos los que están en pantalla y escuchándonos y viéndonos, este, pues, que ya lo dijo el doctor Frabioto, que aquí el chef, que, pues, nuestro estado de Hidalgo, ¿verdad?, nos identifica el maguey a los mexicanos, y acá nos tocó lo que es el grupo de maguey pulquero. Entonces, yo como tlachiquero, pues, este, desde, desde chaval, se puede decir que a los siete años que andaba uno atrás de, del tlachiquero que era mi papá, o algo, el tlachiquero que le ayudaba, y pues, ya íbamos a, a ver a la magueyera, ¿verdad? Pero, pues, más que nada, se habla primero de lo que es el, el, pues, cómo, de dónde, de dónde viene el pulque, ¿no? Y, y se dice que, pues, la historia es de Mesoamérica, y, pues, ahí, junto con un, con un animalito por ahí, que se llama Kimiche, así, Kimiche, que es una, de apariencia física, mitad, mitad conejo, mitad maguey, y él fue casi el, yo lo, lo, lo considero, y casi lo, lo aseguro, porque yo lo viví ya después de unos años para acá. Ese, esa, en esa época, el, el, el animalito, al pasar por los campos, este, ro, ro, el, la, una parte del maguey que le llamamos el mellolote, el mellolote es el centro de, de la plantita, lo tengo, el mellolote es el centro de la, de la plantita, y, pues, ya que, ya, 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 ya es, eh, es una parte de la plantita, obviamente, sus pencas, su raíz que está abajo, y el, 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 el ratoncito roe esta parte que es el corazón del maguey, y ahí, este, pues, creo yo que por hambre y por, por sed, el, el, el animalito tomó, hizo un, un, un orificio, pues, yo creo que nada más donde cabía su, su cabeza, y, y sus manitas, No se profundizaba mucho, sino que él ahí roía el maguey y pues escurrió al pasar por ahí el que nos dicen que la historia que es Papadzi, el papá de Xochitl, vieron esa escena y pues probaron esa agüita, esa agüita del maguey que les escurría. Y pues fue de agrado para ellos y pues fue así como la llevaron a la casa y la compartieron, ¿no? Y ya con todos los dioses, pero pues entonces el descubridor y esos pobladores, pienso que de ahí nació Pulque. Acá en nuestro territorio estamos situados en el altiplano, como ya lo dijo el chef, que comprende una parte del estado de Hidalgo y salpica un poco para el estado de México, Tlaxcala y Puebla. Entonces por acá se nos aclimata ese maguey pulquero y pues hay especies o ramas. Perdón Mario, voy a hacer una, yo voy a interrumpir un tanto a Mario porque Mario tiene mucha información, pero para ser como un poco más puntuales en cierto sentido, porque nos podríamos llevar un buen rato aquí con un buen pulque, un buen aguamiel, como ya vieron ustedes, platicando con todos ustedes. Pero quiero hacer algunas observaciones en torno a lo que está platicando Mario, por supuesto. Les decía, esta bebida viene acompañando nuestra historia y algo de lo que acaba de contar Mario tiene que ver con las leyendas, con la tradición pulquera de aquella época y bien conocemos también a la diosa Mayahuel, por ejemplo, que es parte de las deidades que acompañan a la tradición pulquera y a la tradición magueyera, que es otra. La historia del Valle del Mezquital, que es otra región de nuestro estado, dice la leyenda que el metoro, otro animal como el que acaba de mencionar Mario, es la persona que descubrió cómo el humano después o las personas hacían este acto de raspar el maguey para obtener el aguamiel, pero bueno, eso vamos a ir más al ratito. Y Mario empezaba a platicarnos un poco acerca del maguey ya. Ustedes seguramente están familiarizándose con el maguey tequilero, el tequila azul weber, ¿no? Pero la diferencia es que nosotros no tenemos, o sí tenemos algunos magueyes pulqueros, pero nosotros trabajamos, o específicamente los plachiqueros trabajan, otra variedad de maguey que también es una gabacia, que es el maguey salmiana, que nosotros lo denominamos como el maguey pulquero. Y dentro de esa clasificación de magueyes pulqueros, tenemos muchas variedades de acuerdo a la región en donde están ubicados. Un tanto voy a poner como ejemplo el maíz, ¿verdad? Las proporciones de las características de estas plantas, pero ha sido importante para nosotros y nuestra cocina es el maguey, a la par del maíz. Y tenemos muchas variedades como el maíz. Ustedes conocen que el maíz hay maíz azul, maíz rojo, maíz pinto, maíz amarillo. Así nosotros tenemos distintos de magueyes porque se adaptan a la tierra. Es un poco como los vinos también, se adaptan al terruño. A veces unos tienen mayor humedad porque llueve más en ese clima, en ese microclima de la región del estado, y hay otras regiones del estado en las que llueve menos. Entonces se da otra variedad de maguey con características distintas. ¿Y por qué lo menciono comparándolo al vino también? Porque nos da notas distintas cuando nosotros ya extraemos el aguamiel. Algunos nos dan más acidez, otros menos acidez, algunos es más purpulento, algunos es un poco más delgado. De acuerdo a dónde está plantado el maguey. Vamos a hablar de algunas regiones, por ejemplo, tenemos 11 regiones geográficas en el estado de Hidalgo con climas totalmente distintos. La Huasteca, por ejemplo, tiene este clima húmedo, se da un tipo de maguey. El Valle del Mesquital es semidesierto, se da un tipo de maguey. El altiplano, que es donde viene Mario, se da otro tipo de maguey que se adapta a ese clima. Y así entonces tenemos distintas variedades de maguey. Los voy a dejar tantito con Mario para que les hable precisamente de esas variedades de maguey pulquero. Esa es la observación que quería hacer, a diferencia del maguey tequilero y a diferencia del maguey mezcalero también, ¿no? Por supuesto. Así, Mario, échatela. El maguey se propaga de dos y ya están estudiando de tres formas. El maguey se propaga por medio de hijuelos o mecuates, que le decimos para acá. El hijuelo es los hijos que le nacen de las raícitas. No, no, no quiero sacar el maguey. Pero de las raícitas que le nacen al maguey, ya ese es el hijuelo. Ahí ese hijuelo lo vamos a, según para lo que lo enfoquemos, si lo vamos a enfocar para la producción de pulque o para la producción, digamos, de chiniquiles. Entonces, otra forma de que se propaga es que el maguey, cuando no lo enfocamos para el pulque, lo dejamos que se salte y al saltarse es que se le quita el centro. Cuando se salta el maguey, no le quitamos, obviamente, el centro, el meyolote, se salta y es un tallo porque esta es una planta, ¿verdad? Sale un tallo, puede irse hasta ocho metros y ahí florece y luego nos da flores lo que en el mercado lo compramos como walumbos. Y si esos walumbos no los consumimos, bueno, ahí está la semilla del, se hace un bulbo y ahí está contenida la semilla que hay que dejarla orear, secar, enfriar, tenerla, tratarla. Y la sembramos como, por ejemplo, los jitomates en invernadero. Esa es otra forma de que se produce. Nosotros acá, en la parte que yo estoy, tenemos una altura de 2.500, por ahí un promedio a nivel del mar. Entonces, se nos adapta para acá en esta región que es el altiplano y mi comunidad de San Francisco es de un municipio de Pasuyucan, está cargada allá, pegada con la escala. Se nos da mucho y la que más para el pulque es el tipo manso, maguey manso. Para la otra región, a la opuesta a donde estoy yo, se da el chamini, que es el valle del Mezquital. Y ya todo lo que es la sierra huasteca, este, el automitepegua, este, pues se dan varias, este, clases de maguey. Entonces, acá donde estamos situados, ya les habló que antes se trasladaba el pulque a México en ferrocarril. Entonces, por acá en lo plano, este, pasaba el, el, el tren y pues todas las haciendas, lo que es antes en el porfiriato, pues había muchas haciendas pulqueras que, pues se dice que, que en ese entonces el, el impuesto era casi el 50% obtenido por la venta del pulque. O sea, es un, muy importante fue, después cayó, bueno, es otro tema, ¿no? Pero acá nosotros con, con, seguimos, en mi caso, este, yo, se puede decir que llevo un promedio, pues a veces siembro 10, a veces 100, a veces 50, pero diario estoy repoblando, repoblando el maguey. Sí, porque el maguey acaba, este, si no lo hacemos, pues este, créanos que, que, pues a lo mejor hasta no llueve, porque es una planta, es como un arbolito, ¿no? O sea, tiene esa tarea de, de, este, de regular el oxígeno, de retener la, nuestra tierra que no se erosione. Eh, y pues además el maguey que nos da, pero infinidad de, de aplicaciones, se habla de, de más de 100, ¿no? Entonces su raíz nos da los, los chinicuiles que, pues no se están en otro país viéndonos, ¿no? Es una, una plaga que, que tiene el maguey, pero es comestible. El chinicuile, eso es un gusanito, por ahí no, no rebasa los cinco, los tres centímetros, este, es un animalito que se da en la, en, come pura raíz de maguey. Y ese tiene, pues, estudio de que trae mucha proteína, lo comemos así en, asadito, en salsa o, o hasta crudo, ¿no? Y más arriba nos vamos subiendo hacia, hacia el magueycito y nos da las pencas. Pues acá en, en, en Hidalgo nos representa también la parte de, pues, eh, por ejemplo el maguey nos da las pencas para la elaboración del, del platillo, ¿no? En el foro gastronómico que ustedes, este, tienen. Pues acá nos, nos diferencia mucho que somos el número en barbacoa, en, 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 en barbacoa a la antigüita, ¿no? Al, al horno y, pues, ahí interviene lo que es el maguey con las pencas. Este, luego nos da los gusanos. En cierta época también nos da otra clase de gusano que le llamamos el gusano blanco. Y ese se encuentra en una parte más arriba de la, de la piña. Ya se dan las pencas. Y acaba de pasar la temporada en mayo, este, ahí se da. Si llueve también, ¿verdad? Porque estamos acá en donde yo estoy, es, este, pues, este foral, ¿no? No llueve mucho. Y gracias a eso también que el maguey no requiere de riego, es, este, se aclimata, sufre mucho como el, es muy sufridor como el nopal. Lo pasa alguno, lo patea, lo tira y el maguey se está tirado en raiza, ¿no? Este, y pues principalmente en, en laderas. Nos da también lo que es el, el tallo ese que les digo, pues nos da, por ejemplo, ese, lo utilizamos, es maderable, vaya. Y, y, este, nos da también hongos. Cuando llueve demasiado, como en Guadalajara, vemos por la tele que llueve bastante mucho para allá. Entonces, a lo mejor si tienen magueyes alrededor de, de, de las pencas, se forma una, una cresta ahí de hongo. Es, también es algo muy, pero muy, este, digo, es, es como si fuera carne. Mucha proteína trae, es lo que nos da el maguey. Y, obviamente, que hablando de las plagas, hay uno que, este, que es como un pinacatito negro. Le llamamos el picudo. Es una plaga que, pues, que no nos la comemos porque es el que anda por ahí, ese, así anda en el exterior. Y, no, no está dentro del maguey, ese sí, lo acaba, inclusive, o sea, si no lo controlamos, este, pues, puede acabar un plantío en, en muy poco tiempo. Entonces, eh, el maguey, aparte, nos da el isle, la fibra, ese, acá en el Valle del Mezquital, pues, este, lo tiñen, lo limpian, lo, lo tratan. Y, bueno, hacen hasta vestido, ¿no? Para acá, para el rumbo, para San Luis Potosí, que es la sierra huasteca, eh, hay otra clase de maguey que, que le llamamos, saca la, la, este, la lechuguilla. Esa se encuentra en el cerro. Pues, esa nadie la siembra, yo creo que nada más el murciélago, ¿no? Como el maguey son tembladores, polinizadores. Este, y hay una, una clase de lechuguilla, es otra clase de maguey. Esa la, la tratan y, inclusive, se va de exportación por la fibra que es tan dura. Y, pues, entran en la industria, ¿no? O sea, creemos que el, el maguey nos ha dado, en épocas pasadas, mucho. Nos está dando y yo creo que nos va a seguir dando, este, pues, más, ¿no? Ya más adelantito les vamos a decir, ya de la técnica del raspado, ahí sale un, un algo, una parte del maguey que es el mesal. Y esa ya están haciendo la, la inulina para lo que, lo que es los diabéticos. Pues, como bien lo dice Mario, este, el maguey es un árbol muy importante para nosotros, o es una planta muy importante. Y no obstante, por eso, el investigador biólogo Humboldt, él, seguramente lo ubican con sus textos, él mencionó cuando pasaba por aquí, por el altiplano, al maguey como el árbol de las maravillas, porque dentro de nuestros procesos culturales, por ejemplo, como en la, en la cultura otomí que tenemos en el Valle del Mesquital, nos da muchísimo, nos da, literal, casa, vestido, sustento y vivienda, ¿no? Bueno, y muchos procesos. Parte de lo que describió ya Mario, que se utiliza el isle para hacer lazos, para hacer hallates, para hacer tejidos, para vestir, por ejemplo. Para comer una infinidad de cosas, desde un producto alimentario como es el chinicuil, que es su plaga, hasta una técnica como la técnica de cocción de la barbacoa, o de otro platillo que tenemos en esa región, que es el shimbó, o otro platillo que tenemos, que es el shimbote, que este platillo los voy a invitar a que, a que nos visiten, y yo voy a aventar el comercial, con permiso de las personas de la universidad. Tenemos una página de YouTube, bueno, un canal de YouTube que se llama El Sabor de Hidalgo, y hace unos meses estrenamos un video, precisamente, cocinando un shimbote con Mario en su tinacal, que esto es bien importante porque es un platillo específicamente de la tradición plachiquera. Ellos se vuelven cocineros, porque cuando salen al campo a raspar sus magueyes, ahí encuentran elementos para poder cocinar, porque es una labor de campo en la cual, de repente, te agarra el hambre ahí, y entonces, ¿cómo cocinas? Utilizas la penca de maguey como un utensilio, y lo pones al rescoldo, y se vuelve una técnica de cocina, específicamente del estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, los invito a que vean el video del shimbote, ahí en el canal de YouTube, para no alargarme con este tema. Pero entonces, nos da también el maguey técnicas de cocción, algo bien importante, y para muchos desconocido, que el maguey nos deriva en eso. La barbacoa es la técnica más famosa que tenemos en el altiplano. Mucha gente nos ubica en Hidalgo por el uso de la penca de maguey para envolver la carne de borrego, y meterlo en un hoyo, un horno de tierra, para hacer la barbacoa. Esto también tiene que ver con el pulque, tiene que ver con los plachiqueros, por supuesto. Porque ellos hacen, dentro de su proceso de cuidado de la planta, una parte se le llama la poda. Entonces, ellos cortan las pencas, que están más al extremo exterior de la planta, y esas son las que se ocupan para la elaboración del maguey. Pero bueno, perdón, de la barbacoa. Ahora sí nos vamos a meter al tema, para dejar un poquito el tema de la planta, porque nos podríamos ir más específicos, pero al tema, Mario, de la producción de aguamiel. Ya cuando tenemos la planta, la planta tuvo que haber crecido cerca de 10 años, fíjense ese detalle, 10 años para poder ser productora, o más bien para poder producir aguamiel. Ahora sí, Mario, cuéntanos el proceso desde la poda, el capado, todo el proceso, ya para la extracción de aguamiel. Sí, en nuestras parcelas, pues por acá, digo, tratamos de cuidarlas mucho, porque el maguey está expuesto y a veces hay saqueos. Un poquito más fuerte, Mario. A veces hay saqueos en nuestras parcelas, porque las tenemos alejadas de la comunidad. Entonces, tenemos que cuidarlo bastante, a veces, yo creo que hasta ponerle como barda a espinas, alambre de espinas, ¿no?, para que no nos lo maltraten. Una vez que ya creció, por ejemplo, el maguey manso, que es un promedio de, cuando él ya está listo para ser explotado para la elaboración del pulque, llevamos a cabo un proceso, un proceso que se llama capar el maguey. Vamos a quitarle el centro, caparlo es quitarle, utilizamos ahí, utilizamos un cuchillo para hacer esta actividad y llegamos, cuando ya lo vemos que esta parte está muy delgadita, se está haciendo muy delgadita y las púas también cortitas, él mismo nos está anunciando que ya se va a saltar, que ya le va a salir el quiote, pero lo evitamos cortando el mellolote y, bueno, pues ahí hay que saberle, no cortar otras partes, sino saber lo que estamos haciendo. Y ya que lo quitamos, vamos a extraer de ahí algo que es lo más, lo más, pero lo más exquisito del maguey, que es el corazón, se llama el corazón de maguey, nosotros decimos el huevo, ¿no? Por eso eso de castrar o capar. Ya una vez que lo dejamos, que le quitamos ese centro, pues obviamente el quiote no salta, ni se van a ver más pencas ahí. Lo dejamos que madure un año, como ahorita no hay demanda, está bien, antes lo hacían a un año y ahí está una de las claves de hacer buenas prácticas y calidad de pulque, porque te va a dar un aguamiel de un graduaje, antes era de 10, 12 grados, ahorita pues pongamos, ya nos conformamos con 6, por eso del cambio climático, que no llueve, en fin, ¿no? De este, intervienen otros factores. Entonces ya regresamos después de ese año a ese maguey, obviamente pasamos y lo vemos, pero ahí ya nadie, no le cortaron peca, no en un lado. Le regreso y ya le decimos que vamos a echar ese maguey, ya vamos a hacer una limpieza, a hacer una elaborada, una oquedad con el mismo cuchillo, con una barretita y utilizamos otro accesorio que es el raspador. El raspador pues es una cuchara metálica, filosa, ¿verdad? Y ya cuando nosotros estamos limpiando ese maguey, que usamos eso, ya le damos una forma de oquedad, así que en la misma... Hace esta acción, supongamos que este es el maguey, está en la oquedad y se va raspando de esta manera, ¿no? Muy suave, muy suave. Lo dejamos, lo dejamos podrir. Bueno, ya quedó añejado, nosotros acá le dejamos podrir todo lo que quitamos, pues se lo dejamos ahí ya triturado y por acá, por nuestro rumbo, le echamos ahí una planta que se da por ahí por el campo, porque se llama tlaxcapán, se lo metemos en una planta, pues esa basura que hay ahí, por decir, de esa planta, y lo dejamos por ahí por medio de ocho días para que pudra. Y ahí quienes le echamos una poquita de tierra, entonces pudre, y ya regresamos a los ocho días, empezamos a darle con el raspador, a limpiar, a limpiar, y ya poco a poco, como le vamos hiriendo los básicos, o sea, ya la penca, y ya va soltando el aguamiel, que esa es la madre de las leches, ¿no? Del maguello. Eso es esto. Sí, aquí cabe hacer una observación. El aguamiel no es lo mismo que el pulque, ahorita nos va a platicar Mario. Esto que tengo aquí, en el primer tarro, es aguamiel. Lo voy a poner acá para que puedan ver la consistencia que es distinta, ¿no? El color es distinto. Esto es aguamiel, ¿vale? A ver si, cuéntenos del aguamiel primero. Entonces, las primeras aguamieles que sacamos, vamos con nuestro acocote. Yo lo paso un poco. Ojo, vayan ahí haciendo la lista de los utensilios que usan Tlachiquero. Vamos ya, quizá tres. Uno, cuando él hizo el trasplante de la planta, vaya la redundancia, del hijuelo de la planta, como nos explicó, utilizó una barreta para desenterrarlos y enterrarlos. Después utilizó un cochillo para hacer el capado o el castrado. Después utilizó el raspador para empezar a limpiarlo. Y ahora va a utilizar un acocote, que es lo que les voy a explicar, para la extracción. Hacemos de cuenta que aquí está el centro del maguey. Y el acocote, esto es de material natural, de una calabaza, un árbol que se da acá en las riberas de los ríos y en formas caprichosas, a veces lo da de diferentes formas. Entonces, este se llama acocote. Ahora, en la actualidad, pues ya son de fibra de vidrio, de plástico, o algunos por ahí con botellas duras, vamos, ya por medio. Entonces, este tiene dos orificios, uno en la parte superior, que es por donde succionamos. Entonces, es una maquinita de vapor. Y para acá en la punta, pues, ahorita no le pusimos el cuerno del toro o de la vaca, pero eso es lo más ideal, ¿no? Le pusimos ahí una manguerita y introducimos a donde está el aguamiel y succionamos. De modo que ya tenemos el aguamiel, obviamente, que la llave es mi dedo en este caso, ¿no? Mi tapón. Y regresamos, regresamos, aquí estamos ya con el aguamiel contenida, y llevamos, si son muchos maquillos, llevamos un burrito, que él es nuestro compañero junto con el perro, y lo llevamos a unas castañas, unos contenedores, los atravesados en la carga en el burro, y de ahí nos trasladamos al tinacal, que es donde procesamos. Claro. Ahorita, otra observación. Hay dos espacios de trabajo de los tlachiqueros. Uno que es el campo, la maguellera, la parcela, donde están las plantas, donde hasta aquí termina el proceso, hasta donde recolectaste el aguamiel. Y ya a partir de ahí se lleva al tinacal. El tinacal es el otro espacio físico donde se termina el proceso para elaborar ahora sí el pulque. Efectivamente. Miren, bueno, ahí ya es otro, ahora sí que, lo mero uno que sale del pulque, lo valoramos mucho, es el aguamiel, porque de ahí sale, por ejemplo, la miel de magueño. Es otro proceso por medio de ebullición. Se elabora a modo que se hace miel. Después en el tinacal tenemos una semilla, porque dicen, ah, Chihuahua, pues que es primero el aguamiel o pulque. Bueno, primero es el aguamiel. Y en las haciendas pulqueras de muchos años atrás ya tenían, yo creo que sus químicos especiales, ¿no? Porque había el mayordomo, el químico, los tlachiqueros. O sea, casi una persona para cada actividad. El que se encargaba de hacer la semilla, le llamamos la semilla, es tratar el aguamiel de un maguey bien añejo, tenerla en lugar, obviamente, que muy limpio, ventilado, con una, este, en lo frío vaya. Ahora sí que una temperatura fría. Y diario, diario, tenía que estarla observando, ponerle aguamiel fresca, observando, ponerle aguamiel fresca. Podría tardar, no sé, a lo mejor hasta un año, hasta que esa, esa aguamiel, aparte de que cambia de color, empieza a ser una hebrita que nosotros le llamamos cuerpo. Cuando ya está haciendo ese, ese tipo de hilo, que no está completamente líquida, ya está haciendo, está haciendo una viscosidad, es cuando ya tenemos una semilla de pulque, ya tenemos la base, por decir. Y, este, nosotros, obviamente, ya tenemos el sabor, o sea, en la boca, cuando, o sea, somos catadores, vaya. Y, desde que la olemos, la vemos, el pulque, por ejemplo, es un, es que no es, no es blanquisco, es cremita. Debe ser un olor agradable. El color, pues, ya les dije, debe ser de un olor. Y, bueno, pues, que al probarlo, lo acepte, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una semilla, que les repito, puede ser hasta un año, y ya, ya empezamos a vertirle el aguamiel a ese pulque. Si tenemos este, aquí en este contenedor, tenemos esta cantidad, le tenemos que echar un 20% de aguamiel para que ese aguamiel, ese aguamiel se convierta en pulque. Depende de qué, porque su naturaleza es de que fermenta, o sea, fermenta el aguamiel. Y, pues, el aguamiel, si es temporada de frío, o sea, tarda un poquito más en que, que, que cosa, que se haga ya pulque, se tarda un poquito en fermentar. Eh, cuando es calor, más acelerado la, la, esto. Si, si ustedes gustan, o sea, nosotros vertimos aquí a esto que tenemos pulque, y ya llegamos con el, con el, con el aguamiel al, al, al pulque. Se la vamos a dejar y le echamos a otro poquito. Obviamente que, este, tarda un poquito y empieza ya a hacer, este, espuma, a fermentar, a fermentar, a fermentar, y esa poquita de aguamiel se convierte en pulque. Entonces, claro, aquí es en, 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 no lo escala. Pero si a cien litros tenemos, pues, hay que echarle veinte litros de aguamiel y en la tarde ya estamos tomando. Claro. Ojalá, para hacer algunas observaciones en ese proceso. Entonces, viene el aguamiel del campo y llega al tinacal. El tinacal ya está preparado con las tinas, de ahí su nombre. Las tinas que en algún momento fueron de cuero, cuero de res, de eso se elaboraban las tinas. Entonces, ahora ya hay de fibra de vidrio y en ese momento, ahí es donde se encuentra lo que Mario nos menciona como la semilla, que es un fermento base, que es una, es una combinación de levaduras. Y entonces, ahí se le agrega el aguamiel para, de alguna forma, alimentar esas levaduras. Recuerden ustedes, en procesos como de panadería, en el cual la levadura se alimenta de azúcares para provocar la fermentación y levar un pan, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. La levadura que está en el pulque, pulque, semilla, se le agrega aguamiel, que tiene una gran carga de azúcares para provocar la fermentación. Y para el proceso de fermentación, para que se convierta en pulque, lleva tres tipos de fermentación. Fermentación alcohólica, que produce CO2, esas levaduras, fermentación manoláctica y fermentación basílica. Es por eso que el pulque, ahora vamos a empezar a hablar un poco acerca del pulque ya, ¿no? El pulque es una bebida que en la antigüedad se tomaba mucho y por eso la bebida de los dioses, el otli, el neutle, porque tenía un gran contenido de proteína. Inclusive hay textos que te dicen, le falta un grado para hacer carne, ¿no? Por el valor nutricional tan importante que tiene. No nos vamos a ir como a ese extremo, pero sí tiene muchos, muchos microorganismos beneficiosos para nuestro cuerpo, como precisamente los lactobacilos. Todo esto son microorganismos que se encuentran ahí de manera natural. Es importante también hacer la observación de que el pulque es una bebida viva. Nosotros, pocas industrias se han podido desarrollar en enlatados o en envasados porque el pulque siempre se está fermentando, las levaduras siempre están vivas. Para poderla llevar a un envasado, tendrías que hacer un proceso de pasteurización en el cual mates las levaduras y entonces deprecia un poco la calidad del pulque que nosotros en Hidalgo hacemos, ¿no? Entonces, para tomar buen pulque, sin duda, tienen que venir a Hidalgo, ¿no? La invitación está hecha para que visiten el tinacal de Mario Maguey en el Paso Yucan. Es la comunidad específicamente en San Francisco. Y bueno, esa es la invitación que hacemos. Quizá sí hay pulque en otras regiones, por supuesto que hay ahí en todo el altiplano, pero las recomendaciones siempre vayan a tomarlo a una pulquería que ustedes sepan su buena procedencia o al tinacal con los tlachiqueros, con los productores directamente. Esa es la recomendación. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito, un poco más relajados, porque la cultura del pulque así es. Es de fiesta, es de tradición, no nada más por el tema de la embriaguez, sino también por todo el tema que tiene que ver con el folclor que va alrededor del pulque. Y para eso hay cantos, hay dichos, por ejemplo, cantos de un compositor muy famoso a nivel nacional que es Chava Flores. Él tiene una canción que se llama Los Llanos de Apan, ¿no? Dedicada al pulque y esta región pulquea de nuestro estado. Hay textos, por supuesto, hay muchos dichos. Ahorita don Mario nos va a platicar un poco acerca de los dichos de la pulquería. Hay juegos, como por ejemplo La Rayuela, que es un juego tradicional de los tinacales y de las pulquerías. Y por supuesto vamos casi ya a cerrar con el tema de los curados, ¿no? Los curados es la evolución del consumo del pulque y ahorita lo vamos a hacer de referencia. Don Mario, como dirían por ahí... Muestrenles, por favor, que ya, ya, ya que ya fue este, aguadita. Cambia la textura, por supuesto, ¿no? Y aquí también la observación. Hay mucha gente que no le gusta el pulque por esta textura que es un tanto viscosa, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es otra característica del pulque. Esta viscosidad habla de la calidad del pulque. Habla del proceso cuando Mario nos mencionó que se deja añejar el pulque es para obtener este grado de viscosidad. Incluso hay una prueba que ellos hacen que le llaman el alacrán, ¿no? Lo tiran al piso y esa viscosidad hace que se forme la figura de un animal, de un alacrán, por supuesto. Y esa es la prueba clásica que cuando vas a una pulquería y sientes que sabes de pulque, haces el alacrán y si sale es buen pulque, ¿no? Pero ahora sí les decía, nos vamos a relajar un poquito en tecnicismos porque vamos a hablar de la cultura del pulque, del consumo del pulque y de todo el folclore alrededor de eso. Pues Mario, vamos a empezar con un dicho, ¿no? Viva la penca, señores, viva también el maguey. Cuando yo pruebo sus sabores, yo me siento como rey. Y todo eso, mire, pues decimos que el pulque es cultura, es tradición, es historia y pues también es folclore, ¿no? Es una... ... Yo no quería, pulque sagrado, divino tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' dentro, estiro mi mano, encojo mi codo y a salud de todos ustedes y de la universidad en especial, me lo chingo todo. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas, tú me haces hasta levantar las patas, los de la universidad de Guadalajara se acuestan con las patronas y amanecen con las gatas. Son versos y dichos que pues va con esto, ¿no? Y dicen que cuando la reina Xochitl murió en una penca escribió que el pulque es para los reyes y el agua es para los que no toman pulque. Para los güeyes, dice el dicho. Y también por ahí se dice que cuando el río suena es que lleva agua. Yo les digo que cuando el pulque suena es que lleva agua y otras porquerías. Porquerías que pueden hacer a veces un daño estomacal. Fíjense que es bien interesante ese tema que toca Mario de las porquerías porque parte del proceso histórico del pulque también tiene que ver con eso, tiene que ver con los mitos también alrededor de esta bebida. Fíjense cómo ha trascendido, ¿no? Ahí ha tenido una cultura de resistencia también el consumo del pulque. En la actualidad ha sido un poquito más agraciada porque la gente está entendiendo qué es el consumo del pulque. Hubo un momento de la historia en el cual la industria de la cerveza por temas de mercado técnico derrocó el consumo del pulque. Imagínense cómo fue la historia que empezó con la bebida de los dioses que únicamente personas seleccionadas tenían acceso a esta bebida a poderlo consumir que el proceso de embriaguez era penado en la industria del viejo Aztlán de Tenochtitlán y de estas culturas. Nosotros tenemos aquí cerquita la cultura de Tula por ejemplo la cultura Olmeca. Entonces ellos los bebedores de pulque eran muy seleccionados para hacerlo y muy discreto su consumo más por el valor nutricional porque por el tema de embriaguez. Pero bueno fue así su historia y en algún momento era mucho el auge del consumo del pulque cuando se hicieron las pulquerías famosas de la Ciudad de México que se surtían del Estado de Hidalgo por supuesto. Aquí habitaban los tlachiqueros aquí trabajaban se producían las haciendas y después se enviaba a la Ciudad de México para el consumo. También nosotros en la ciudad de Pachuca en donde estamos ubicados donde también tienen estamos ahorita en el taller que es un proyecto de un servidor que es una casa de educación a manera de un taller nada más que únicamente nos interesa mostrar la cocina de nuestro estado por el momento que también corro la invitación para que el momento en que quieran visitar el taller y cocinar con algunas de las cocineras tradicionales de nuestro estado o de gente de oficio como tlachiqueros barbacoyeros bueno la ubicación de Pachuca es en una zona minera los mineros también tenían por tradición consumir pulque en otro lapso de la historia ¿por qué? porque el pulque les daba energía para poder hacer su labor dentro de la mina que es una labor muy difícil y muy pesada entonces ellos bajaban a la mina con su guangoche que era su lunch que era su morral donde tenían sus productos para alimentarse entre ellos el paste dice nuestra historia o las enchiladas mineras pero siempre acompañado de una jícara o algo que llevara pulque porque eso les ayudaba a tener la energía les platicaba hace un rato que tiene un grado de azúcar muy intenso y más probióticos y muchos otros factores proteicos importantes entonces eso les daba fuerza para que la labor del trabajo de las minas entonces era mucho el consumo entonces ¿qué tuvo que hacer la industria de la cerveza? inventarse un mito y ese mito es el famoso mito de la muñeca la muñeca que decía que la bebida se fermentaba con estiércol que a la fecha yo he visitado no sé más de 50 quizá por decir un número tinacales en mi estado y ninguno de ellos utiliza la muñeca como fermento base o como semilla para provocar la fermentación eso fue un mito que después se derrocó también el mito y regresó el consumo pero sí provocó que el consumo de cerveza y de destilados estuviera sobre el consumo del pulque después se retomó un poco ya nos platicará ahorita Mario cuál es un método de elaboración de semilla natural por supuesto sin este tema de los desechos orgánicos pero aparte de todo eso de los mitos existen otros que por ejemplo la mujer no podía entrar a un tinacal esto tiene que ver porque esta bebida es muy limpia y absorbe muy fácil los olores y digamos que se corta de algún modo entonces ¿qué pasaba cuando una mujer entraba a un tinacal? entraba y como ellas tienen pues olores naturales perdón que lo diga así pero es la realidad y culturalmente lo tenemos que entender olores menstruales olores del propio organismo entonces perfumes por ejemplo entonces es por eso que no se les dejaba entrar pero esto también es un mito porque yo les puedo citar más de cinco tlachiqueras mujeres que trabajan todavía aquí en el estado de Hidalgo aquí en la región de Pasoyucan en el valle mezquital doña Claudia es una tlachiquera pero también se volvió un mito para derrocar este tema del consumo del pulque después entonces la realidad es que sí es una bebida muy limpia ¿por qué? porque como lo decía ese mito si tú echas una bacteria bueno no una bacteria un contaminante físico dentro del pulque dentro de la tina por ejemplo una mosca seguramente hay moscas porque es un entorno natural lo que hace el pulque provoca una encapsulación de la mosca no permite que se contamine toda la bebida lo único que hace es sacarla y se acabó el problema antes de que se corte eso es trabajo del tlachiquero de limpieza radíquenos un poquito acerca de eso y de algunos otros mitos porque hay cosas bien interesantes que les voy a contar también a mí ya después de lo de los de los jurados también es afrodisiaco les cuento que en la casa de ustedes con trabajo tuvimos 14 y mi madre cerró con gemelos y hay quien le dice que es que es chamaquero no no necesitan irse a comer unos camarones para una bebida afrodisiaca con un buen pulque puede ser efectivo afirmativo y hay otra plaga por ahí que se adhiere al maguey que son los caracoles ellos también son cargados de proteína entonces esos caracoles los pueden hacer en caldo a la mexicana bueno son sabrosísimos imagínense entonces yo creo que mis padres tomaban más un caracol y pues ahí gracias a Dios todos sanos obviamente se complementaba porque había vacas en el campo todo se come limpio y pues hay un verso por ahí que dice este pulque pulque y chito seguro muchachito pulque y cacahuatitos seguro gemelitos échate que estás culeca mamas o te quito el pecho fórmate aunque no marche son dichos y hay refranes albures pues acá con el buen chef no me llevo pero si no yo también estuviéramos este ya después de guicharme en el maguey ni modo que no nos llevemos hablando del maguey hay una adivinanza que seguramente lo saben ustedes porque los de Guadalajara son bravos también para todo la adivinanza es así me subo en ti me zarandeo en ti te chupo el jugo y me lo saboreo que es ya ustedes nos dirán al rato ahí póngalo en el chat a ver quién adivina ahí está ahí con la tarea sí bueno ya leo ahí también que empezamos con la sesión de preguntas con todo gusto muchas gracias sí muchas gracias muchas gracias maestro Mario sin lugar a dudas bastante aprendizaje creo que el día de hoy pues nos hemos sido bastante enriquecidos en relación al sabor que deja esta bebida que es de origen mexicano y que por supuesto tenemos que presumirles a todo el mundo muchísimas gracias y bueno vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas y respuestas y bueno la primera que por ahí veo que hay en el chat nos mencionan que de dónde proviene la palabra o el o lo que es el contexto de Tlaquichero pues podría mencionar bueno es en en agua o sea de la lengua en agua así así en las haciendas les repito el mayordomo el tlachiquero había unos que nada más se dedicaban a personas a capar otros a hacer la picazón este otros a hacer limpieza o sea y ahorita ya nosotros hacemos todo ya somos todo y así es tlachique viene de pulque de hecho hay muchas formas de llamar a la bebida dependiendo desde la época de la historia precisamente en alguna como le citábamos hace un momento en algún momento se le llamó octli en lengua náhuac después neutle también es otra forma de nombrarlo es otra forma de nombrarlo tlachique es una de ellas y de la palabra tlachique del producto la persona que extrae ese producto pues se vuelve el tlachiquero y bueno y en la actualidad ya hay muchas otras en relación a lo que les platicábamos de procesos folclóricos culturales como babadeoso por ejemplo por la consistencia tlachicotón con moscos tlachicotón con moscos chasle bueno hay una infinidad porque precisamente es parte de nuestro folclorio y nuestra cultura por supuesto perfecto muchas gracias otra pregunta que por aquí nos hacen es cuál es el maguey que da la mayor calidad de pulque hay alguna alguna variedad el manso a lo mejor da es el que de mejor calidad para acá y ahí hay el chalqueño y el ayoteco son de porte alto dan más dan más agua miel pero menos calidad un poquito como hay un letrero por ahí de unas vacas habrá le pregunta una vaca a otra habrá más chichonas pero que den más pulque entonces es el manso perfecto muchas gracias hablando un poquito de lo que decía el chef Isashi en relación a lo de la comida tradicional mexicana hacen una pregunta algún platillo con el que se pueda maridar el pulque pues sí híjole yo te platicaría que que con la cocina mexicana puede ser con muchos ¿por qué? porque podemos hacer maridajes de contraste o maridajes lineales entonces es una bebida que por característica es ácida en el natural estoy hablando del pulque natural porque si lo vuelves un curado pues bueno ya cambian las consistencias porque absorbe el aroma y el sabor que puede ser de frutas de plantas como por ejemplo el romero la ruda Mario tiene un pulque que hace con ruda o de semillas como cacahuate nuez piñón etcétera etcétera básicamente lo que le pongas combina y ahí podrías hacer tú tu propio marideje pero hablando de pulque blanco que predomina la nota ácida puede ser cualquier mole sin problema porque no lo va a opacar no va a ir sobre el mole sobre el pulque eso es seguro y de ahí por ejemplo por citar algo como muy del general porque yo te voy a decir que si vienes hidalgo y te comes una barbacoa tiene que estar el tarro de pulque si vayas al valle del mezquital y te comes unos chinicuiles un taco de chinicuiles es el maridaje lineal perfecto pero bueno hablando de otros platillos fuera inclusive yo me atrevería a decir que si te comes una torta ahogada en Guadalajara y te tomas un pulque blanco va a funcionar va a funcionar porque la acidez te voy a decir por qué la acidez del pulque te va a ayudar a salivar y si no estás acostumbrado al picor de la torta ahogada pues te va a ayudar a limpiar tu paladar esa acidez y esa salivación entonces es un es un maridaje perfecto también yo no soy sommelier yo soy glotón digo o cocinero pero funciona funciona y que mejor que hacer pruebas haz una prueba de un platillo toma un pulque que también tengo que hacer la observación y lo hacía en algún momento con el tema de compararlo con los vinos el pulque del valle el mezquital que es una zona más árida es más ácido el pulque del altiplano llega a ser más más dulce más generoso pero mucho tiene que ver con el el trabajo de ellos el trabajo de los tlachiqueros precisamente y nada más te robo unos dos segunditos más para complementar la pregunta anterior el tema de la calidad del pulque dependiendo del maguey tiene que ver no nada más de qué tipo de maguey sino qué trabajo se le hizo desde lo que decía Mario desde si lo dejaste fermentar desde que si llevas buenas prácticas también la bebida el maguey es una bebida que tienes que estar al pendiente de él cuando sacas el aguamiel quiere decir que si yo el trabajo que hacen ellos de raspado lo hacen dos veces al día uno en la mañana y otro en la tarde si yo dejo de hacerlo una vez el maguey se va a proteger y va a crear como una especie de costra entonces si llego al otro día e intento rasparlo tengo que desprender esa costra y me va generando menos producción y de menos calidad entonces puede ser un super maguey pero si está mal trabajado deprecia su calidad hay un conjunto ahí de calidad la calidad del trabajo de tlachiquero más la calidad del maguey perfecto muchísimas gracias va una última pregunta bueno creo que voy a enfocar varias en esta última nos preguntan hasta qué grado de alcohol puede llegar a tener el pulque y si hay alguna fruta con la que se pueda hacer de alguna manera particular un curado lo que mencionaban ustedes hace un momento adelante esa es bebida de moderación 4.5 grados como una cerveza y pues se combina allá con con lo que dijo el licenciado yo creo que uno de los primeros curados fue de tuna de tuna acá nosotros tenemos aparte de la mansa de la blanca otros colorcitos y hay una que se da despuésito de esa clase se llama la tuna fonda una tapona que es un color más fuerte más dulce y inclusive esa se puede hacer mir y pues ese es muy el choconostle que es la tuna agria también sale muy bien aparte del choconostle que nos da pinos mermeladas también lo hacemos en pulque y queda pero exquisito ahora sí que con vegetales con tomate el mismo chiniquil se elabora curados de chiniquil entonces se adapta el pulque a todo y ahora por ahí otros que a lo mejor llevan buen pulque o no sé pero que lo hacen de camarón de que agostión como michelada exactamente también entonces hay todo lo que es fruta de temporada se lleva muy bien este excelente yo quiero platicarles algo también el pulque no se queda ahí después recordemos que estamos hablando de una si nosotros hablamos de la clasificación de bebidas alcohólicas se queda únicamente en la clasificación de fermentados hasta ahí y los fermentados no tienen más de 6 grados pero aparte esa bebida se puede llevar más allá y actualmente se está haciendo esta otra bebida que después de la fermentación se lleva a una destilación como lo conocemos ustedes lo conocen perfectamente porque son productores de tequila y tequila es un destilado entonces nosotros también podemos hacer algo destilado de pulque de aguamiel o de pulque y ahí si le elevamos la gradación alcohólica porque ya tiene el proceso de fermentación de destilación pero el proceso es totalmente distinto nosotros no gimamos nosotros no hacemos la piña no ocupamos la piña nosotros ocupamos el aguamiel o el pulque y a partir de eso se mete al alambique entonces si es una bebida fermentada pero no tiene absolutamente nada que ver con el tequila ni con el mezcal por esa parte del gimado precisamente que no hacemos nosotros excelente pues bastante aprendizaje muchísimas gracias a ambos la verdad es que nos hemos sido bastante nutridos en conocimientos y bueno a disfrutarlo a conocer por supuesto el bello estado de hidalgo y a probar esa esa deliciosa barbacoa yo he tenido la oportunidad de conocer este estado y la verdad es que es algo súper delicioso entonces no nos queda más que viajar aprender y por supuesto aprender día a día esto que nos conlleva el hecho de la gastronomía mexicana como tal que bueno podríamos tardarnos mil horas hablando de ello pero bueno creo que nos hemos ido bastante enriquecidos el día de hoy muchísimas gracias a ambos y bueno en este momento vamos a hacer una una breve pausa para entregarles un reconocimiento virtual en este momento me van a ayudar los chicos a poder compartir la pantalla y bueno a nombre de universidad UNEDEL aquí tenemos reconocimientos adelante se los vamos a hacer llegar de cualquier manera muchísimas gracias UNEDEL otorga el presente reconocimiento a Mario Islas Palacios por su destacada participación con la conferencia del pulque sabor de hidalgo durante el segundo foro gastronómico México un viaje a través de su tradición culinaria firma la maestra Janet Robles nuestra vicerectora muchísimas gracias Mario Palacios y bueno aquí tenemos nuestro siguiente reconocimiento Isashi Cravioto por su destacada participación igual firma nuestra vicerectora Janet aquí nosotros nos damos el abrazo muchísimas gracias por haber compartido estos conocimientos con nosotros el día de hoy y bueno no nos queda más que agradecemos a toda la comunidad universitaria y presentes en esta transmisión e invitamos que continúen viendo las transmisiones de este segundo foro gastronómico virtual UNEDEL México un viaje a través de su tradición culinaria consulten en nuestras páginas de las redes sociales el programa gracias de nuevo y que tengan un excelente día muchísimas gracias a ambos aplauso muchísimas gracias por estos conocimientos impartidos el día de hoy nos queremos despedir por supuesto invitándolos a que vengan a Hidalgo a que a que conozcan un poquito nuestro estado que es un estado chico en el centro de la república pero tiene mucho que dar y la verdad es que en este momento Hidalgo está brillando en todos los escenarios las cocinas las cocinas tradicionales de Hidalgo acaban de ganar un concurso muy importante a nivel nacional les invito a que no nada más nos quedemos con el tema del maguey la barbacoa y el pulque Hidalgo tiene mucho que dar tiene mucha cocina y ojalá que en algún momento podemos estar con ustedes en su universidad o lo mejor que ustedes pudieran venir al Tinacal puedan venir aquí a nuestra casa al Cuba Taller en el estado de Hidalgo en la ciudad de Pachuca tiene las puertas abiertas y nosotros gustosos de poder compartir sin duda tengo que agradecer a los chefs a los administradores a las personas de la universidad porque si no es así a través de estos foros nosotros seguimos estando como únicamente quedándonos con la riqueza de nuestra cocina sin poderla compartir más allá de nuestro territorio gracias por supuesto y pues me despido de todos ustedes muchas gracias nuevamente hasta pronto que tengan un excelente día ¡Gracias!